Un fuerte golpe contra el microtráfico adelantó el Departamento de Policía del Magdalena Medio quienes lograron la captura de nueve personas pertenecientes al parecer a una banda de delincuencia común denominada Los Carromoleros, dedicadas al tráfico de estupefacientes en el municipio de Puerto Boyacá. En el municipio de Puerto Boyacá, luego de un trabajo investigativo de alrededor de nueve meses, se logra asestar un golpe contra una estructura delincuencial dedicada a la distribución de estupefacientes denominada Los Carromoleros. Estas personas fueron capturadas cinco por orden judicial, tres en flagrancia. A las tres personas en flagrancia se les logró incautar 120 dosis de marihuana listas para el expendio. Cinco de estas personas fueron capturadas por orden judicial, entre las que se encuentra, según las autoridades del cabecilla de esta banda, alias Useche, de 27 años de edad, quien sería el encargado de distribuir el estupefaciente en pequeñas cantidades en el municipio. Asimismo, fueron capturados alias El Mocho, El Rolo y Bulldog, quienes eran expendedores, y alias Juanda, quien además purga una condena con beneficio de prisión domiciliaria por el delito de homicidio. De la misma manera se captura al cabecilla, alias Useche, que venía liderando esta estructura. Es un importante golpe porque tenemos información de que esta estructura venía proveyendo estupefacientes a los jóvenes, especialmente en este municipio, desde hacía aproximadamente dos años. Y pues obviamente el día de hoy serán puestos a buen recaudo a un juez de control de garantías en ese municipio. Asimismo, fueron capturados en flagrancia otras cuatro personas, a quienes le fueron incautados 90 dosis de marihuana listas para su comercialización. Este, como les decía en un principio, esta banda distribuida estupefacientes desde hacía aproximadamente dos años en el municipio de Puerto Boyacá. Estaban específicamente en el sector de La Esperanza. Este es un barrio del municipio con bastante problemática, pues, por la distribución de este estupefaciente. Y es un trabajo, pues, que lleva nueve meses, perdón, de trabajo articulado con fuentes humanas y obviamente el direccionamiento de la Fiscalía General para poder presentar hoy este resultado. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.